Hola conocedores, justo después de las hamburguesas, los perros calientes o hot dogs son la segunda manera favorita de las personas de comer carnes procesadas. Además, son una comida muy popular en los Estados Unidos, sobre todo en Nueva York y sus estadios. Este bocadillo, a diferencia de muchos otros, puede que haya tenido su origen en dicho país. Claramente, las salchichas fueron inventadas en Alemania, por lo que no es de extrañarse que un inmigrante alemán introdujera ese alimento en los Estados Unidos. El pionero en cuestión se llamaba Weichwagner, o algo así, quien vendía los hot dogs en las calles de St. Louis, Missouri. La única diferencia era que solo entregaba la pura salchicha, y para evitar que sus comensales se quemaran, les prestaba un par de guantes. El problema era que algunos usuarios se llevaban dichas prendas, y eso le generaba pérdidas, por lo que su esposa le sugirió que las colocaran en panes. Aunque otros le atribuyen el invento a Charles Feltman, cuando en 1867 empezó a vender desde un carrito los perros calientes en Coney Island. En su carrito llevaba una olla con agua hirviendo, donde se cocinaban las salchichas, y más arriba tenía un compartimiento para los panes, que se mantenían frescos gracias al vapor de la olla. Muy bien, ahora que ya sabemos algo de su historia, podemos pasar a cocinarlos. En esta ocasión te enseñaré tres maneras de hacerlos, incluyendo una que te los deja listos en menos de dos minutos. Pero, para iniciar, empecemos de la manera más tradicional. Aquí lo único que necesitas hacer, es poner un poco de agua en una olla, y luego esperamos hasta que hierva. Cuando haya llegado a su punto de ebullición, podemos colocar nuestras salchichas dentro de ella. Luego, las tapamos, las quitamos del fuego y dejamos reposar por ocho minutos. Ahora, cocinémoslas como todos nosotros las solemos hacer, fritas. En una cacerola únicamente tienes que colocar unas cuantas gotas de aceite. Dejas que se caliente por unos segundos y ya puedes poner las salchichas que quieras. Debes cocinarlas durante siete a ocho minutos. Recuerda que debes darle vueltas para evitar que se te quemen. Cuando ya estén listas, procura ponerlas sobre una toalla de papel para que absorba el exceso de aceite. Para mientras, las dejaremos en este plato, junto a las que cocinamos previamente. En lo que se enfrían, haremos unas al microondas. En un plato hondo, colocaremos las salchichas. Les haremos cortes oblicuos ligeramente superficiales. Luego, las movemos y repetimos el proceso. De tal manera que te queden unas X sobre las salchichas. Ahora, les damos vuelta y colocamos tres cuartos de taza de agua. Después, las metemos al microondas, donde se cocinarán por un minuto y medio a temperatura alta. En lo que esperamos, podemos tostar nuestros panes en la cacerola que usamos para freírlos. Solo tienes que abrirlos y ponerlos así. Mientras tanto, te puedo decir un dato interesante. El término perro, como sinónimo de salchicha, ha sido usado desde principios de los 1800, por las creencias populares que las salchichas estaban hechas con carne de perro. Ojo, no te vayas a distraer contando historias, porque si no, el pan se te puede quemar. Así es como te tienen que quedar, tostaditos. O, si quieres lograr el tostado perfecto sin que pierdan su forma, los puedes poner entreabiertos en un horno tostador. Existe también una última manera de preparar el pan. Para esto, solo tienes que cubrirlo con un papel toalla desechable ligeramente húmedo. Y lo pones en el microondas por 20 segundos. Te quedará como los de estadio, suavecitos por el vapor. Ya podemos poner la salchicha en su lugar. Y seguimos con los toppings, como la tradicional salsa de tomate y mostaza. Algún escabeche si te apetece. Cebollas partidas y hasta un cheto o chisito por si tienes ganas de que lleven algo de queso. Ahora vamos a probar uno. ¡Qué ricos! Que los disfruten y hasta la próxima, conocedores. ¡Están llegando a la universidad de mis hijos! ¡Qué pena que no fuiste conmigo! Te dejó salchichas para cenar descongelando en el fregadero.